Hola, muy buenas tardes. Sí, es la segunda vez que tenemos la posibilidad de poder participar. Estamos muy agradecidos de poder venir a participar con los chicos. La idea fue hacer algo más dinámico para tratar de explicar de qué se trata la actividad, cómo funciona un coro y qué mejor que aprovechar esta oportunidad con el Día de la Diversidad Cultural, ¿no? Hacer participar a los chicos, la autoridad, los profesores. Es uno de los primeros talleres que comenzó a dictar clases este año en Casa de la Cultura. Tiene varios participantes. Queremos que nos comentes un poco cómo es la metodología de trabajo. Bien, la metodología de trabajo es puede participar la gente que tenga ganas y compromisos en cualquier época del año. Ya a esta altura del año es mejor esperar el ciclo de actividad 2017. Pero todo aquel que tenga ganas y realmente tenga un compromiso, genera un compromiso, puede llegar a participar. Los ensayos son los días miércoles de 21 a 30 a 23 a 30. Son dos horas semanales. La idea es, nos juntamos, participamos y lo hacemos ahí en la Casa de Cultura. ¿Actualmente cuántas son las personas que están integrando el coro? Ah, bien, perdón. Las personas actualmente somos entre 20 y 25. Es un número realmente muy lindo. Sí, pueden llegar a participar si se animan más hombres. Estaría bueno que el coro esté formado por voces masculinas. A los hombres siempre les cuesta más tomar la iniciativa en todo lo que es clases de baile, de coro. Tal vez la parte escénica es la que les cuesta trabajar más, ¿no? Claro. A lo mejor puede ser por una ideología de que en el coro solo cantan mujeres o en el coro solo pintan mujeres. Y el hecho artístico en sí es unisex, es tanto para hombres como para mujeres. Hay muy buenos artistas que son masculinos y muy buenos artistas que son femeninos. Y en coros también. O sea, una masa coral se forma tanto con hombres como tanto con mujeres. Se requieren de la misma cantidad de voces, un equilibrio. ¿Así que se solicita? Se solicita formalmente la invitación de caballeros.